Porque ya al crecer no son hebreos y creen salir de capirotes, algunos se quedan, otros no se quedan, pero vamos, normalmente son fieles. Bueno, hay que ver también el cambio que está pegando ese paso de misterio de la hermandad de la borriquita, de Cristo Rey, con esos candelabros que estrena, esos candelabros de madera. Es otro, desde luego, ¿no? Sí, sí, es otro. Porque, como te vuelvo a decir, Pepe, este año se estrenan los candelabros, el año pasado salieron con los candelabros de la Veracruz, ya este año por fin lo tenemos y poquito a poco faltan todavía los dos candelabros del centro, pero vamos, poquito a poco vamos consiguiendo que el paso vaya tomando forma. Bueno, lo que sí es cierto es que ahí está el paso, es hornado con un friso de claveles rosas, un color muy propio también de lo que son las cofradías como la borriquita, como Cristo Rey, y en esta ocasión vemos cómo avanza la cruz y ese revoloteo de palmas. Bueno, una cofradía que además lleva luto, ¿no? Luto y lleva algo especial. Es verdad que el año pasado sufrió un fallecimiento como fue el de José Luis Rodríguez Carelli, hermano fundador de la cofradía, y este año también lleva otro recuerdo en el paso, ¿no? Exactamente. La Virgen lleva lo que era el escudo de Carelli, lo lleva en el pecho. Y aparte lleva también luto por Manolo... Por Manolo Olmo, exactamente, por el que era presidente del círculo, muchos años vinculado a la cofradía. Bueno, presidente del círculo de arte y oficio, Manolo Olmo, que nos dejaba también hace escasos meses, y ese luto que lleva la hermandad de Cristo Rey para recordarle en esta tarde luminosa de Domingo de Ramos. Hay que tener en cuenta también, pues, aparte de ese paso que estamos viendo, esa cruz de guía entrando en carrera oficial y ese paso de Cristo Rey por la plaza de la iglesia, ya prácticamente ahí lo vemos cómo va avanzando majestuosamente con una cuadrilla de hermanos cargadores bajo la dirección de Paco Aranda, que es quien lleva este paso de misterio de Cristo Rey. Y también, como no, en la presidencia, que eso sí hay que destacarlo, representación de los antiguos alumnos de la Salle, pero también del hermano mayor de la cofradía del prendimiento, cofradía hermana de la de Cristo Rey, porque se cambian los papeles. El domingo de Ramos viene el del prendimiento, pero el martes santo va el de Cristo Rey al parque, ¿no? Exactamente, Pepe. Es una unión que hay entre las dos cofradías. De hecho, también los cargadores, tanto los hay en la misma cofradía del prendimiento como de Borriquita. Antiguamente es verdad que eran muchos los que cargaban. Vemos cómo el reloj marca ya ahí, porque no se ha cambiado a las 5 de la tarde, pero en realidad son las 6 de la tarde. Eso es un detalle, que no se han cambiado los relojes públicos en este cambio de horario. Pero no nos llamemos a engaño, ni sobre todo lo que esperen la salida de columna, que piensan o que piensen que va a ser más tarde. No, no, va a ser antes. Hay que estar atentos al cambio de hora en el día de hoy. Vemos esas caras de los hebreos, ese banderín de San Juan Bautista de la Salle, y cómo va avanzando esa cruz de guía y el paso pasando en estos momentos ante la Iglesia Mayor Parroquial, lo que es el paso de misterio. Bueno, han sido 3 años como capataz de la Virgen de la Estrella. Exacto. ¿Con qué momento del recorrido te quedas? Yo me quedo con las 7 de repuertas. Eso es indescribible, Pepe. Tú, nada más que entra el palio por allí, es que y una y otra, y una y otra, y la gente es que no te deja andar. O sea, y sobre todo los cargadores abajo, que parece que ya ese paso no le pesa nada. O a lo mejor vienen cargando ya a tope, pero después el cuerpo se le tira para arriba y van a muerte, van a muerte. Se habla mucho de que el paso de la Virgen de la Estrella pega bastante. Es cierto, realmente todos los pasos pegan, lógicamente, pero ¿se puede decir que el paso de la Virgen de la Estrella esté entre los más pesados de la Semana Santa? O quizás que el itinerario es más complicado, digo, por las 7 revueltas, subir después a la calle Herodes del Baleares. Vamos, pegar, pegan todos los pasos, Pepe. Este paso pega. La verdad que es que pega porque cuando tú ya vienes hecho el recorrido, sales de la carrera oficial y te estalla en las 7 revueltas, cuando tú subes la calle Herodes del Baleares, ya el cargador, si viene bien, viene subiendo con elegancia. Como venga a tocar el cargador, el mismo cargador le va diciendo al capatá vámonos, vámonos, vámonos y vámonos y vamos a meterla con alegría, con alegría, no sufriendo como se han subido otros años. Porque yo me acuerdo del 2005 que llegaron los pobres muertos, muertos, muertos. ¿Por qué llega una cuadrilla de cargadores muerta en esta ocasión, sobre todo un primer día de la Semana Santa, que es un domingo, no? Mira, Pepe, eso influye en muchos factores. Influye que tú en la salida te hayas pegado un buen vapuleo y que luego tenga por manos el demonio tendrá que andar, 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 andar. Y eso el cargador lo nota en el cuello, lo nota en el cuello. Y cuando llega ya, llega un límite que el cargador dice levanta, vamos a andar y fondo, levanta. Yo te lo digo por experiencia, por mi experiencia que he tenido como cargador de la borriquita muchos años, que hubo un año que subiendo las 7 revueltas, cuando se subía por Tomás del Valle, nosotros llegamos a lo que era el bar de Barrac y tocaba el capatá, subíamos el paso y andábamos tres pasos y decíamos hierro. La palabra típica, hierro, que es que no podemos, hierro, que es que no podemos. Y parece que la Virgen de la Estrella, cuando cogimos Tomás del Valle, dice, venga, vamos a meterlo como se debe de meter un paso. Y lo metimos con una elegancia, pero vamos, que yo me acuerdo que yo me senté en el patio del colegio y a mí no me entraba ni agua. Pero tanto a mí como a mucho, ¿eh? Bueno, es cierto que es una cofradía con un recorrido difícil, porque como dice Ángel Sánchez Ardoñe, que fue capataz de la Virgen de la Estrella, que como decimos va este año de ayuda exterior. Ya la Cruz de Guía de la Hermandad de Cristo Rey está más que metida en carrera oficial a la altura de la calle San Nicolás, donde también están nuestras cámaras de Ondaluz Televisión, desde donde está Radio La Isla, llevándoles en directo toda la Semana Santa de San Fernando, desde hoy y hasta el próximo domingo de Resurrección. Lógicamente, con Adriana Hurtado en los controles de Radio La Isla, con Sara Gallardo aquí en la realización de Ondaluz Televisión y con un buen número de cámaras que les van a llevar a ustedes, o vamos a intentarlo, por lo menos las mejores imágenes de la Semana Santa de San Fernando. Hay que recordar, eso sí, para todas aquellas personas que nos vean y que no sean de San Fernando, que la imaginaría del paso de Cristo Rey es de Juan Manuel Miñar López, que fue en 1994 cuando se cambió la imagen de Cristo Rey y cuando se fue a completar este paso de misterio. Hay que decir también, lógicamente, que La Virgen de la Estrella es más antigua, es del año 78 y que fue una obra de Luis Álvarez Duarte, una de esas tres dolorosas que el escultor sevillano tallara para San Fernando, como es esa Virgen de la Piedad, esta Virgen de la Estrella o la Virgen de la Trinidad, una Virgen de la Trinidad que procesionará mañana. Bueno, estamos en un domingo de ramos luminoso, de estrenos, no de estrenos tan importantes como lo de otros muchos años, porque hay que recordar que hemos tenido años impresionantes en cuanto a estrenos, pero bueno, por lo menos ahí vemos ese paso de Cristo Rey, que sí estrena esos cuatro candelabros de las esquinas, que el año pasado ya mostró la talla frontal del paso. Y fíjense ustedes en lo que es la talla del paso. Fíjense cómo en el canasto, abajo, a la altura del llamador, lo que hay ahí tallado en madera son precisamente palmas, de las que podemos ver que portan sus hermanos, como palmas permeables para que entre el aire, igual que la canastilla del paso, pero ese detalle de palmas donde se ve realmente que es un paso hecho expresamente para la hermandad de la Borriquita, que como decimos, pues aparte de la cera roja en los candelabros que simbolizan la sacramentalidad de la hermandad, pues también llevan esos claveles rosas que hacía mucho tiempo que no llevaba. Y sobre todo otra cosa es cuando vemos esta imagen, los reposteros que pueblan las calles de San Fernando, ahí vemos detrás el repostero de la Asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños, de Focois, en la plaza de la iglesia, pero vemos también cómo el barrio de la iglesia mayor está totalmente decorado, con colgaduras moradas, con palmas, o cómo las siete revueltas están totalmente decoradas, como decíamos antes, parece una pequeña Jerusalén para recibir a la hermandad de Cristo Rey. Bueno, una cofradía de Cristo Rey, poquito a poquito el paso, pero como decías antes también, la Virgen lleva la insignia de oro que en su día se le regalara a José Luis Rodríguez Carelli como hermano fundador, ¿no? Exactamente, Pepe. Yo de hablar de Carelli es decir lazariano a tope. Otra cosa no puedo decirle, ese hombre se desvivía con la cofradía, estaba todo el día allí metido y ayudando con esos andares, todo eso me lo olvidaba, esos andares tan raros que tenía, pero era un alma allí, era un alma allí. La verdad que la cofradía lo ha sentido mucho, su pérdida. Bueno, una pérdida grande la de José Luis Rodríguez Carelli el año pasado, como decimos hermano, fundador de la hermandad. Y como decimos, este paso, que como todos vemos aquí, se estrenó en el año 2012, en el año 2010 se comprobó en La Magna que el paso ya no daba más, en el 2011 el paso de la Floriería Angulo de Lucena salió a la calle por última vez y en el año 2012 se estrenó este paso, pero sin talla, lógicamente. Un paso desnudo, con madera desnuda, como se le dice. Y eso sí, un paso de los talleres de hermanos Caballero Farfán, que procesiona desde entonces por las calles de San Fernando, sustituyendo a aquel de los talleres de Angulo de Lucena. Un paso que viene realmente mecido a las bandas por esa cuadrilla de hermanos cargadores de la Borriquita, bajo la dirección, como decimos, de Paco Aranda, y una cuadrilla de hermanos de Cristo Rey, que si es una cuadrilla, que siempre no solo es una cuadrilla fuerte, sino que además muchos de sus cargadores han ido a otras cuadrillas de San Fernando, especialmente, sobre todo, son muchos de los de Cristo Rey que acaban en el Nazareno, ¿no? Exactamente. La cuadrilla ha forjado a muchos y muy buenos cargadores, que luego, durante varios años, pues ya han querido sacar al señor de la isla, que es el viejo, y entonces, pues, se han ido. Pero ellos sabían a lo que iban, iban a cargar a un solo paso, porque el Nazareno no deja que sus cargadores carguen más pasos. Lo que decía, está claro que ahí está la cuadrilla de cargadores meciendo a las bandas, andando hacia adelante, pero llevándose paso a las bandas, como corresponde a San Fernando. Y, eso sí, teniendo en cuenta también, cómo no, después hablaremos también con el alcalde de la ciudad, puesto que el pleno del ayuntamiento ha aprobado sumarse a esa declaración de la carga de San Fernando como patrimonio inmaterial de Andalucía. Bueno, ¿tan importante es la carga de San Fernando? ¿Podemos decir que realmente es la seña de identidad de la Semana Santa? Exactamente, Pepe. La carga de San Fernando ha sido siempre, siempre, siempre cortito y a las bandas y con mucha elegancia. No, eso que quieren, las innovaciones que están viniendo ahora, es que yo no lo entiendo. Yo veo algunos ensayos y me echo a temblar, porque yo veo un ensayo y veo a hacer un giro, que ahora le dicen, como en Sevilla o en Jerez, una revirada, y yo no lo entiendo, de verdad. Yo que un paso vaya a invocar una calle y que se lleve cinco minutos para hacer el giro, no lo entiendo. Cuando lo bonito que está cuando tú enfocas un paso y al tercer palo, y al tercer palo dice, cabeza a la izquierda, o cabeza a la derecha, y el paso gira solo. Ahora eso de meter el paso hasta dentro, y después hacer el giro, pim, 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 no lo veo, eso no es carga de la isla, porque ni hay de él, ni de Sevilla, ni de la isla. No sé de dónde ha salido esa forma de cargar. Pues ahí tenemos ese paso de misterio de la hermandad de Cristo Rey, con la agrupación musical Isla de León, el estreno de la agrupación musical Isla de León, tras este paso de misterio. Y eso sí, hoy podemos disfrutar, salvo una agrupación, podemos disfrutar de todas bandas de San Fernando. La agrupación musical Isla de León y la banda de música de Nazareno son las que acompañan a esta hermandad de Cristo Rey, cuando vemos que el paso hace un fondo prácticamente a la altura del palpillo de entrada de la carrera oficial de San Fernando, cuando son las seis y nueve minutos que van a dar de la tarde de este luminoso domingo de Ramos y cuando decimos que ya hay dos hermandades en las calles de San Fernando, la hermandad de Cristo Rey, la borriquita que está pasando ya por carrera oficial, alcanzando lo que es su meridiano dentro de lo que es el recorrido procesional y como no también la hermandad de la humildad y paciencia, que ya está en la calle, que está en las calles de San Fernando y que según nos informan o nos pueden asistir las comunicaciones de las nuevas aplicaciones, pues bueno, vemos a través de la geolocalización que la hermandad de la humildad y paciencia está a la altura de la rotonda de hornos púnicos en estos momentos para acoger por la calle Benjamín López y Montiñí-Lebretón. Hasta llegar aquí, como decimos, será la última en pasar por la carrera oficial de San Fernando y en estos momentos pues la cofradía de Cristo Rey, que está claro que es la primera no solo en abrir nuestra Semana Santa, sino también en darle vida a ese barrio de las siete revueltas que como decimos el martes vivirá el paso de la carrera de la hermandad de la caridad, tras el paso por la carrera oficial. Hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos otra vez con la hermandad de la Borrequita por la carrera oficial. Gracias. 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 Ahí están ya los hermanos de Cristo Rey. Los hermanos mayores de diez años que van con sus túnicas, con sus capas también, los miembros de junta. Eso sí, la agrupación musical Isla de León que va tras el paso del misterio de la hermandad de Cristo Rey. Y si ustedes se dan cuenta, con ese redoble característico y típico de San Fernando. Ese redoble que en los últimos años, sobre todo cuando hay bandas de fuera, cambia. Y aquí vemos también como ese redoble ayuda a mantener el compás del paso. Detalles como los que vemos de las personas que proponen esas bandas descalzas, bueno, con el suelo de la calle Real y tengan en cuenta que ya el año pasado con la hermandad de las tres caídas, con el intenso calor que hizo el jueves santo, tuvieron que echarse hasta botellas de agua en los pies porque terminaron algunos con ampollas en la planta de los pies por el calor que tenía la solería después del sol. Pero bueno, Ángel Sánchez Ordóñez, que como decimos, ha sido capataz durante tres años de la Virgen de la Estrella, que aparte ha sido cofrade de Cristo Rey. Va, como decimos, de ayuda exterior de la cofradía en esta tarde. Y bueno, está claro que una de las cosas también de ayuda exterior es suministrar agua, no para los cargadores, sino para muchos hermanos, porque la calor que se soporta a estas horas de la tarde es mucha, ¿no? Mira, Pepe, normalmente el cargador, tú sabes que lleva el del botijo, que es el que le surte a ellos, pero nosotros tenemos ocho o nueve personas colaborando y si te puedo decir que en el colegio nada más, estando antes de salir media hora antes, ya se habían gastado cuatro cajas de agua, tú dirás, la calor que nos está haciendo. Nosotros hemos tenido veinte cajas de agua y creo que nos quedan, si nos quedan cinco cajas de agua es todo lo más. Porque es que claro, los chiquillos, antes de que sufra una deshidratación, pues agua y agua y agua. Y tenemos a las madres, a las colaboradoras que van al carro, vienen para acá más agua. De hecho, como tú has escuchado, me acaban de llamar por teléfono diciéndome dónde está, que tiene que abrir el colegio, que tiene la llave y que tienes que coger agua. Bueno, otra cosa que ahora viendo a los hermanos de fila, aquí de la Hermandad de la Borrequita, los que preceden el paso de palio de María Santísima de la Estrella, es destacar también que este año a los niños hebreos, a los niños pequeños, se les ha puesto una pulsera, ¿no? En su entrada al colegio se les ha puesto precisamente una pulsera para identificarlos como seguridad, ¿no?, de los menores. Exactamente, Pepe. La pulsera se la ha puesto porque, para que no haya problemas, a la hora de la... una vez que se recogen los hermanos, cuando llegue el padre por él, el niño tiene la pulsera con su nombre y el DNI del padre o del familiar que lo va a recoger, para que no ocurran cosas raras, como pasó el año pasado. Entrando los hebreos, llega una señora, oye, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, ¿dónde está? Y allí nos volvimos locos buscando a la criatura por el colegio y resulta que la tía lo había sacado donde está la pastelería. Y nosotros buscando, y forma de que no ocurra eso. Llega el padre, como si se lo quiere llevar ahora que está en la procesión, llega el padre, mira que soy el padre, me da usted su DNI, se enseña el DNI, y se la lleva, y está muy tranquilo. Es un método de seguridad, precisamente, con... Y de control. Un método de seguridad con esos hermanos, como dice Ángel, como decimos, por el tema de que, lógicamente, un niño pequeño, si viene un tío, viene una abuela, viene el padre o viene la madre, cada uno por su lado, y cualquiera se lo lleva, y la persona que está encargada de recogerlo después no lo ve, pues, lógicamente, se preocupa muchísimo. Con estas medidas de este año, bueno, se avanza en seguridad, y fíjense si es importante, porque estamos en el año 2015, y ya ha llovido años desde que esta cofradía saliera por primera vez, para aplicar un sistema como esas pulseras, que son las típicas que se ponen también en los parques de atracciones, en esta ocasión, para que los niños lleven en su mano atada, y se sepa qué persona es la encargada o la que recoge a este menor, que va vestido de hebreo. Como vemos, el paso de misterio de la Armando de Cristo Rey avanza hacia ese palco presidencial de la carrera oficial de San Fernando, a la altura de la Plaza del Rey. El paso de misterio se encuentra ahora, más o menos, a la altura de la calle San Diego de Alcalá, y, mientras tanto, la agrupación musical Isla de León de San Fernando, que hace su estreno en la Semana Santa de San Fernando. Como les decía antes, son seis las bandas que van a tocar hoy, en la Semana Santa de San Fernando, y de las seis, cinco son de San Fernando. En este caso, la agrupación musical Isla de León, tras el paso de misterio de Cristo Rey, también la agrupación musical Virgen de las Lárimas, que celebra su 25 aniversario de este año, va a acompañar, lógicamente, el paso de misterio de la Hermandad de Columna, a la que pertenece. Y en el caso de las bandas de música, pues vamos a tener aquí, en el palio de la Virgen de la Estrella, a la banda de música de la Hermandad del Nazareno de San Fernando. Tras la Virgen de las Penas, vamos a tener a la banda de música Maestro Agripino Lozano, que anoche daba un auténtico concierto en el Real Teatro de las Cortes, con ocasión del Pergón del Cargador, y tras el paso de palio de la Virgen de las Lárimas, pues vamos a tener a esa banda sinfónica municipal de San Fernando, que se estrena en este Domingo de Ramos, y que va a ser, prácticamente, la única ocasión en la que podamos disfrutar de ella, en esta Semana Santa de San Fernando 2015. Como decimos, en este Domingo de Ramos multitudinario en las calles de San Fernando, y ahí vemos el ambiente que muestra la calle rodeada de público, con el cortejo avanzando, como decimos, y viendo también cómo apura para que la Hermandad de Columna pueda salir también a la hora marcada. Bueno, ¿qué ambiente, qué supone la cofradía en Lasalle? Sobre todo porque antes de que Lasalle se cerrara con la vida que tenía Lasalle, con su bar allí, que era abierto todo el día, ¿qué supone que la cofradía pueda salir de Lasalle y la implicación que tiene la cofradía con el colegio? Bueno, la implicación es de toda la vida, y lo que tú me dices de lo que era antiguamente ahora, pues, Pepe, yo he vivido eso, porque tú sabes que mi hermano tenía la cantina de Lasalle, allí nos reuníamos todos los cargadores, había los socios, los antiguos alumnos, también estábamos allí, y así que ha cambiado, ¿cómo decirte, Pepe? Es distinta de distintas formas. Antes, cuando estaba Lasalle con la cantina abierta, que allí se reunían cargadores, se reunían cápatas, se reunían los antiguos alumnos. O sea, que había una hermandad, porque allí conozco yo al chiquillo, al chiquillo que hoy son hombres, que me saludan y me dicen, hola, jalito, y dicen, ¿quién eres, chiquillo? Que no te conozco. Yo soy un chiquillo. Aquello era otro mundo. Es muy distinto a ahora. Nosotros vamos a Lasalle y vamos, cuando tenemos cualquier acto con la cofradía, pero la vivencia de Lasalle ahora mismo es el domingo de Ramos, y con los preparativos, una vez que están los pasos ya allí. Esa es la vivencia que tenemos. Quiero agradecer a los profesores y al señor director. Y al señor director que va a la presidencia del paso de la cofrida de la Saliana de Cristo Rey, junto con el representante también de la asociación de antiguos alumnos de Lasalle, y vemos también como mientras el paso del misterio de Cristo Rey, se dirige a la altura del palco del presidencial de Lasalle. Bajando esa plaza de la iglesia, a la altura prácticamente del hotel Salimar, para incorporarse a la calle Real y hacer su entrada en la carrera oficial. Son las seis y media de la tarde, y lógicamente, pues tiene prácticamente menos de un cuarto de hora para despejar lo que es la puerta de la iglesia mayor, para que la hermandad de Columna pueda hacer su salida procesional. Vemos como ese palio esté exornado con flores blancas. Y vemos también como, efectivamente, bajo las órdenes de Manuel Domínguez Foncubierta, el paso con la cuadrilla de hermanos avanza, avanza para incorporarse a la calle Real, porque como decimos, en quince minutos sale la tercera hermandad que procesiona hoy por las calles de San Fernando, como es la hermandad de Columna. Y en esta ocasión, pues hablaremos también, antes de que salga esta hermandad, tenemos una aplicación cofra de APT, para que ustedes sepan y conozcan cómo podemos realmente hacer para seguir, si están en la calle, en qué sitio se encuentran cada una de las hermandades. Recuerden que hace escasamente unos años había que preguntarle a la gente, oiga, ¿por dónde va esta cofra vida? Hoy en día, gracias a las redes sociales, gracias a Twitter, gracias a Facebook, pero sobre todo gracias a las aplicaciones para Smartphone, se puede, a través de la geolocalización, saber en todo momento dónde está cada cofra día. Vemos también cómo sigue esa entrada de hermanos en la carrera oficial. El Sirio, como ven, unos que lo llevan arriba, otros que lo llevan abajo. Y, en definitiva, esa Virgen de la Estrella, con una rama de olivos en sus manos, pero también, como decíamos antes, con la insignia de oro que en su día se le entregara a José Luis Rodríguez Carelli, hermano fundador y cuya hermana, pues, ha tenido a bien entregar este pasado viernes a la cofra día para que la Virgen de la Estrella la luzca en esta salida procesional. Una salida procesional muy esperada por todos los hermanos de la Salle y, realmente, en un día más que espléndido, que está ardiendo, cálida y dos grados las que hace en las calles de San Fernando en estos momentos y una tarde espléndida con dos cofradías en la calle y, en tan solo 15 minutos, con una tercera cofradía que va a ser la de la Hermandad de Columna. El público que se tiene que proteger del sol, aparte de las gafas, con sombreros, con los abanicos o con aquello que tenga, porque, realmente, es un sol propio de primavera y casi, casi, casi de una primavera más avanzada que la que estamos disfrutando en estos momentos, pero vemos, también, como el público disfruta en las calles y, en este primer día de la Semana Santa de San Fernando 2015 se ha echado a la calle para disfrutar de las hermandades, demostrando, realmente, que la Semana Santa de San Fernando no solo es una celebración religiosa, sino que es una celebración tradicional, cultural y, aparte de todo esto, un motor económico y, más que importante, sobre todo, para el sector de la hostelería, porque, desde tempranas horas, todas las terrazas están llenas de público, las tiendas, los bares, cargándose de cajas de agua y de bebidas, porque, como decían hosteleros hace unos días, el calor que va a hacer en esta Semana Santa va a hacer que se beba mucho y ahí tienen puesta la esperanza muchísimos de los hosteleros con la esperanza, también, de cambiar, de que, el próximo miércoles, puedan hacer un pedido más grande, porque, como todos sabemos, el jueves y el viernes son de fiesta y los repartos, pues, llegan a los hosteles. Vemos ese paso de palio, ya, de la Virgen de la Estrella, dirigiéndose a la puerta de la Iglesia Mayor. Curiosamente, en ese plano, en ese momento, pues, a pocos minutos se van a abrir esas puertas para dar salida a la cofradilla de Columna. Y vemos también que se ha cambiado este año la salida, el paso por la plaza de la Iglesia de las Hermandades, evitando el riesgo que suponía pasar junto a la... al monumento a las Cortes y a esos escalones de la plaza de la Iglesia y cogiendo las cofradillas, pues, igual que coge la procesión del Corpus o cualquiera otras que salen de la Iglesia Mayor por un sitio mucho más espacioso que lo hacían en años anteriores y dejándonos estampas como las que vemos de la Virgen de la Estrella ante la Iglesia Mayor. Y eso sí, andando y andando ligera porque tiene que dejar el sitio para que salga la cofradilla de Columna. Por eso vemos que el paso va meciendo las bandas, pero andando sin dejar tiempo al mecío ni al lucimiento para que la cofradilla de Columna pueda ejercer su salida profesional con todo despejado. Como decimos, son menos veinticinco quedan diez minutos para que salga la cofradilla de Columna y ahí vemos el paso de palio de la Virgen de la Estrella ante la Iglesia Mayor Parroquial con la banda de música de la Hermandad del Nazareno tras ella y a ritmo de avance. Por lo que esperamos que ya en cinco, diez minutos podrá también abrirse esas puertas de la Iglesia Mayor Parroquial para abrir la Semana Santa en el primer templo parroquial de San Fernando. Bueno, Ángel, ¿qué supone que la cofradilla esté ya entera en carrera oficial? Que la Cruz de Guía está entrando en ese barrio de las siete revueltas para un cofrado de Cristo Rey? Hombre, para un cofrado de Cristo Rey ir saliendo de carrera oficial nada más y en Bocato Más del Valle ya empiezan trasles de los anillos y dicen, ya estamos en el barrio ya estamos en el barrio ya estamos en el barrio Otra cosa es decir ya cuando como hermano, ya cuando entra cuando el cargador ya coge Tomás del Valle y le dice ahora la meto aquí la vamos a formar y efectivamente lo que hace y ahora el tramo este el cargador lo que quiere es quitárselo del medio la carrera oficial porque yo en los años que he estado cargando el Cristo Rey pues yo carrera oficial no la hacía nunca yo decía yo carrera oficial no la quiero y no me gusta no me gusta es que si te gusta esto no te voy a dar lo otro y yo digo bueno pues no me de lo otro y yo carrera oficial la he hecho una vez en mi vida la carrera oficial no da o sea no da margen para para el lucimiento ni para disfrutar ¿no? principalmente porque no hay sitio prácticamente los pasos pasan muy a lo justo es andar, andar, andar con elegancia como se anda en la isla pero la grandeza la quiere mirar del medio del tirón vemos ese sorno floral de la Virgen de la Estrella con rosas blancas con anturios eh o trompecones que ofrecia también vemos esas jarras eh del palio con esa vela humeante de la candelería y vemos también esa flor rizada de la candelería tanto delante como en los laterales que es muy propio también de este tipo de hermandades esa vela rizada y ese paso de palio de la Virgen de la Estrella que ahora ha hecho un fondo después de una larga trepa para bajar toda la carrera de la plaza de la iglesia y eh coger como no esa plaza de la iglesia para dejar tiempo libre y sitio a la hermandad de Columna vemos como el cortejo está ahora mismo parado en la calle real el viento que empieza a aparecer y a refrescar algo y además se agradece que refresque algo en esta caludosa tarde esto es una ley yo de verdad te lo digo que el que vaya abajo y de correr ese airecito levantando la caída una minita nada más ese aire lo deja uno nuevo porque debajo de un paso de más se alcanzan temperaturas muy grandes muy grandes muy grandes imagínate tú que afuera 22 pues por la adentro 10 grados y además personas pegadas una con otra sudando te digo que puede ser asfixiante ahí vemos a Manuel Domínguez en cubierta con el paso de la Virgen de la Estrella que después de ese fondo después de esa larga trepa pues sigue avanzando lógicamente porque tiene que recuperar el terreno y tiene que dejar sitio para que la hermandad de columna inicie su salida procesional eh vemos también como el vocal de día del Consejo de Hermandades ha estado precisamente apurando al capataz de la Virgen de la Estrella para que avance con el paso ante esa salida de columna porque no solo el paso piensen ustedes que es la banda de música la que está detrás de la que también ocupa un sitio más que importante en esta ocasión y ahí vemos como a paso grande el palio de la Virgen de la Estrella pues sigue avanzando hacia la carrera oficial y ahí en esta ocasión la que también Gracias. 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 Es la puerta de la Iglesia Mayor Parroquial para ver la salida de la Hermandad de Colurno. Vemos esa medalla que lleva la Virgen de la Estrella en su pecho, la hermana, la medalla de mérito al trabajo que se le diera en su época al hermano Isaías y que lleva la Virgen de la Estrella con mucho orgullo en ese pecherín de encaje de la Reina Lazaliana de la Cofredería de Cristo Rey. Ahora mismo, como vemos, la Virgen de la Estrella, que va a dar a otra levantada para avanzar y dejar sitio libre a la cofradía de columna, una cofradía de columna que ya está posicionada dentro del templo para efectuar su salida procesional en apenas dos minutos y una cofradía de la humildad y paciencia que se encuentra nada más y nada menos que en torno al centro comercial y de ocio San Fernando Plaza, entre la calle Guardia Marina y la calle Colegio Naval Sacramento. En estos momentos va a ser, como decimos, la última hermandad en hacer su estación de penitencia. En esta tarde y la última en pasar por la carrera oficial y vemos cómo la cofradía de la Saliana de Cristo Rey avanza, la Virgen de la Estrella, con la banda de música de la Hermandad del Nazareno. Gracias. 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 Gracias.